Hablamos de ti Yo la abrazaba y ella solo te nombraba Yo que pensaba que mi lecho la podría conquistar Y solo logré hacerla llorar Aprendí que si una mujer sabe amar Ni un intruso puede suplantar Pretender a su corazón conquistar Es tarea dura de lograr Aprendí que si una mujer sabe amar Ni un intruso puede suplantar Pretender a su corazón conquistar Es tarea dura de lograr Hablamos de ti Mientras mi aliento se paseaba entre su pelo En cada beso había un suspiro de tristeza Que volaba lejos, que jamás fue mío Hablamos de ti Mientras mis ansias se morían por apresarla Hasta el momento en que el sueño a los dos nos venció Hablamos de ti Hablamos de ti Aprendí Aprendí que si una mujer sabe amar Ni un intruso puede suplantar Pretender a su corazón conquistar Es tarea dura de lograr Aprendí que si una mujer sabe amar Ni un intruso puede suplantar Pretender a su corazón conquistar Es tarea dura de lograr Aprendí que si una mujer sabe amar Ni un intruso puede suplantar Pretender a su corazón conquistar Es tarea dura de lograr